Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Oh, no, no, no This girl is good Yeah, 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 yeah Aquí todos seguimos coronando Yeah, 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 yeah Nosotros vamos por el mundo ganando Contratamente facturando Sin alcohol ni droga vacilando Porque el de allá arriba está en el bando Por eso seguimos progresando Todos los panas mío y yo seguimos coronando En el barrio nos conocen como los cristianos que vivimos aburridos andan comentando La movie que se mueve Dios que la está editando Es fácil y difícil pa' llegar No todos dejan de hacer lo que hacen Tengo que todos los días yo negarme Para mi propósito acercarme No somos de aquí, somos uno ovni Por eso es que este mundo a mí don't love me Porque a Dios le damos toda la gloria Toda la gloria No soy yo solo aquí, somos millones Que aceptamos a Dios en los corazones Nosotros estamos en todos los sectores Everybody nos llama los ganadores Yeah, 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 oh, oh Aquí todos seguimos coronando Coronando Yeah, 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 yeah Nosotros vamos por el mundo ganando Contratamente facturando Sin alcohol ni droga vacilando Porque el día allá arriba está en el bando Por eso seguimos progresando Todos los panas mío y yo seguimos coronando Lo que hoy recibimos fue lo que ayer sembramos Los consejos de mis viejos no fueron en vano No solo lo escuchamos, también lo aplicamos Conmigo Dios se ha pasado de bueno De su misericordia es que fronteo Yo reconozco que solo no puedo Dios me levanta cuando yo tropiezo Si la calle llama digo no Que de persona se equivoco Lo que ayer hacía ya hoy no Yo soy del equipo que coronó Yo Sc Although Eh Mandiel Lara On the beat On the beat Yo On the beat Dam breast Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Aquí todos seguimos coronando Yeah, 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 yeah Y nosotros Vamos por el mundo ganando Contratamente facturando Sin alcohol ni roga vacilando Porque el de allá arriba está en el bando Por eso seguimos protestando Todos los panas mío y yo seguimos coronando Hey Yeah, yeah My D.L.A.R. on the beat, bro This is wonderful music Oh Values This girl's gone